La palabra, sí, en vivo de Iñaki Basilok, el nadador paralímpico, quien va a estar allí en los Juegos, en Tokio, representando a nuestro país, allá en las aguas japonesas. ¿Cómo estás, Iñaki? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien acá. Bueno, al canso. Tengo que merendar y ya en un rato me voy a entrenar de nuevo. Me imagino que ajustando a los últimos detalles, ¿no? Antes de viajar para allí, para Japón. Sí, ya estamos en la última etapa. Bueno, todavía quedan dos semanas antes de viajar a Tokio. Pero bueno, yo voy a, ahora estoy en Neuquén y me voy a ir a unos aires a entrenar allá para hacer el cambio horario. Muy bien. Iñaki, ¿cuál es tu objetivo, sí? Los objetivos que se plantearon para estar allí en Tokio, ¿sí? Bueno, en este caso vos vas a disputar tus primeros Juegos Paralímpicos, ¿sí? Sos muy joven y bueno, ¿cuál es el objetivo que te planteaste, digamos, en la previa antes de estar en competición? Bueno, el objetivo principal más que nada era ir a Tokio. Bueno, ya está cumplido eso, solo falta el viaje en sí. Y bueno, las expectativas para el torneo son más que nada, bueno, lo más importante creo yo es bajar mis tiempos. Y bueno, también veré si me puedo meter entre los primeros tres y a ver si puedo estar ahí en el podio. ¿Cómo llegaste físicamente y mentalmente a los Juegos? La verdad que muy bien. Estos días, bueno, si bien hay algunos días malos, vengo físicamente bastante bien. Estoy entrenando un poco más de lo normal, pero bueno, me estoy preparando muy bien. Y mentalmente también re bien. Ya es algo que estoy acostumbrado a competir a un nivel alto. Entonces, mentalmente ya sé manejar más o menos los nervios. Y bueno, espero que un Juego Olímpico ahora no me juegue en contra. Qué bueno. Ahí estamos, Pablo. ¿Qué tal, Iñaki? Pablo, te saluda. Es un placer tenerte en el programa. Yo te quería preguntar por el abierto que tuvieron en Berlín, que te fue muy bien. Medalla de oro. Quiero que nos cuentes de esa experiencia que también con un resultado tan favorable para vos. Bueno, antes que nada, gané medalla de plata, no de oro. Ah, perdón, perdón. La verdad que fue un torneo muy... fue bastante inesperado el resultado. Porque bueno, yo antes de Berlín tuve dos semanas sin entrenar por el tema del confinamiento acá en Neuquén. Así que no había llegado de la manera que yo quería. Pero bueno, al final de todo, en el torneo bajé todos mis tiempos. Me sentí muy bien, muy cómodo. Y bueno, la verdad que estuve re contento con el resultado que logré. Y si tenemos que pensar en Tokio, para la gente, digamos, que por ahí no conoce de la natación natada para elímpica, ¿quiénes son los nadadores a vencer? Bueno, en mi caso, en mi categoría, tengo... son varios. Mi prueba principal, hoy en día estoy segundo, pero bueno, el primero es un israelí. Y atrás mío, muy cerca, o sea, son tiempos muy parecidos a los míos. Tengo un ucraniano y también un chico de Estados Unidos. Y bueno, después también las otras pruebas que voy a nadar. Tengo un colombiano y también un par más de ahí que, bueno, son muy buenos. Y nada, yo ya he competido con algunos de ellos anteriormente, pero bueno, vamos a ver qué sale. Claro. O sea, mentalmente estás muy fuerte para competir. Sí, yo creo que mentalmente y físicamente estoy en mi mejor momento. Así que nada, es bueno ir y ver qué pasa. Claro. Y la sensación de que no haya público, ¿qué te genera a vos? Y la verdad que es como un alivio, pero al mismo tiempo es como algo negativo. Porque bueno, un juego olímpico lo caracteriza a eso, que es un evento muy grande y al cual hay mucha gente. Y bueno, también, bueno, como ahora no se puede, también, bueno, mis papás querían ir. Bueno, también era la oportunidad de que mis papás estén allá, de que mi familia está allá, de que me puedan ver. Pero bueno, al mismo tiempo también es como un alivio porque no tenés tanta presión y no tenés tanta gente que te está mirando. Y bueno, eso puede ser también algo bueno. Claro, se entiende. Franco. Muy bien, estamos hablando en vivo con Iñaki Basilov. Sí, él es representante de la selección argentina de básquet sobre... Perdón, me quedé con el chip anterior, perdón. Iñaki Basilov es integrante de la selección argentina de natación adaptada. Él va a estar representándonos allí en los Juegos Paralímpicos en Tokio, que van a comenzar muy pronto, el 24 de agosto. Iñaki obtuvo siete medallas en los Juegos Parapanicanos de Lima 2019. También se subió al podio allí en el Mundial de Londres también, a fines de 2019. Y bueno, también como ahí estuvimos comentando, estuvo presente en el torneo de Berlín en Alemania hace unos meses, en este año. Bueno, Iñaki, me imagino que obviamente ser medallista parapanicanos fue un gran sueño para vos. Pero, ¿qué significaría para vos poder ser medallista paralímpico? La verdad que no sabría decirte, porque bueno, nunca fui medallista paralímpico. Yo creo que estoy cerca, pero al mismo tiempo estoy lejos. Pero bueno, no sé, yo creo que sería una locura ser medallista en mis primeros Juegos. Pero bueno, no sabría bien cómo explicártelo. Así que yo particularmente voy a hacer todo lo que pueda para meterme entre los primeros tres. Y bueno, robarme ahí una medallita y traerla para casa. Muy bien. Iñaki, contanos un poco, vos te desempeñás en la categoría S7. Contanos un poco, así, con tus palabras para todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo es el tema de las categorías en la natación adaptadas? ¿Qué personas compiten en esa categoría? Y si nos puedes explicar brevemente de qué trata cada categoría. Sí. Hay 14 categorías. De la S1 a la S14. De la S1 a la S10 son nadadores que tienen problemas motores. De la S11 a la S13 son los que tienen problemas visuales. Y los S14 son los que tienen problemas mentales. Bueno, entre más grande es el número, significa que tenés menos discapacidad. Y entre más bajo es el número, tenés una discapacidad como más... 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 ¿Cómo se dice? Y un poquito peor, no sé cómo explicarlo bien. Sí, 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 con menos movilidad, así se entiende. Vos estás en la categoría S7. ¿Cuál es tu patología, tu discapacidad? Tengo mielitis transversa y eso me afectó las piernas. Y tengo... No tengo tantos músculos como una persona normal. Pero bueno, tengo muy poco. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Nadás con fuerza de brazos, digamos? Sí. Tronco y fuerza de brazos. Sí. Las piernas rehuso muy poco. Pero bueno, también me ayuda un poco a la estabilidad y bueno, a mantener un poco la flotabilidad en el agua. Muy bien. Ahí nuestro compañero Matías Moyano tiene una pregunta para hacerte. Iñaki, buenas tardes. Es un placer. Bueno, te hago esta pregunta. Vos a los dos años contrajiste esta enfermedad. ¿Es así o me equivoco? Sí, es así. Y entonces a partir de los ocho años comenzaste a hacer natación como un método de rehabilitación con respecto a esta enfermedad. Sí, yo empecé a hacer rehabilitación y bueno, ya después le empecé a dar un poco el gusto a competir y a todo este mundo. ¿Y te imaginabas que a esta altura, 2021, hayas ganado con el correr del tiempo todas las medallas que ganaste y ahora estás a punto de viajar a Tokio para un juego paralímpico? ¿Te lo imaginabas? Con esta enfermedad y a los ocho años con esa rehabilitación y hoy en día es ser campeón y múltiple medallista. La verdad que es algo muy loco porque yo nunca me pongo a pensar en un objetivo a largo plazo. Siempre trato de vivirlo con objetivos a corto plazo. Y bueno, con el pasar de los años nunca me di cuenta de todo lo que he logrado. Siempre que pasa un torneo yo automáticamente estoy pensando en otro y así constantemente. Y bueno, así se me pasó, se me pasaron años de, como ocho años ya de carrera. Y bueno, así es algo, si yo me pongo a pensar, es algo muy loco porque bueno, sin darme cuenta logré un montón de cosas. Y que son a nivel mundial muy importantes. ¿Qué significaría ser campeón paralímpico en Tokio para Iñaki Vasilov? Bueno, si bien estamos un poco lejos de eso, pero tampoco es imposible. Yo creo que ya sería el top de mi carrera. Porque bueno, un deportista de mi disciplina no creo que pueda aspirar a algo más que eso. Porque es el logro máximo que se puede conseguir. Pero bueno, yo creo que sería lo mejor del mundo y lo más increíble del mundo. Y con eso yo creo que ya estaría satisfecho. Y a cumplir de tu carrera. Sí, ya estaría satisfecho de que todo lo que hice fue bueno y que logré el objetivo que quería. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Iñaki, agradeciéndote por tu tiempo ya para despedirte, así te podés ir a merendar y a seguir preparándote para tu segundo turno de entrenamiento. ¿Sabés las fechas y las pruebas que vas a competir así en los Juegos Paralímpicos? Bueno, yo compito 400 libres, 50 libres, 200 combinados, 100 espaldas y 50 mariposas. Son 5 las que voy a nadar. Las fechas no me las acuerdo muy bien, pero si no me equivoco, el 27 ya tendría mi primera carrera. Ajá, es tu debut, perfecto. Sí, y al día siguiente tengo otra y después tengo creo que un día de descanso y después le siguen las otras. Perfecto, perfecto. Iñaki, te agradecemos mucho el contacto, te liberamos así, podés ir a aprender y a prepararte tranquilo para seguir este día de entrenamiento. Así que te deseamos el mayor de los éxitos para lo que serán los Juegos Paralímpicos de Tokio, sí, tus primeros Juegos Paralímpicos. Así que vamos a seguir tus noticias, la delegación argentina de natación y todos los atletas que van a estar representando a nuestro país a partir del 24 de agosto allí en Japón. Así que te mandamos un abrazo grande y muchos éxitos. Gracias por el contacto, una vez más. Dale, muchísimas gracias y gracias por la invitación. No, vamos, Iñaki, por estar aquí hoy. Te mandamos un abrazo, que sigas muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.